que si algunas parpadean, créanme que las atendemos de manera inmediata y en lo general no es falla de la luminaria, sino es o que nos cortan algún cable, incluso a veces hemos pensado por algunas zonas que es, pues ahora sí que sabotaje para el tema de un proyecto que ha sido tan exitoso para la administración municipal, algunos quizá detractores del gobierno en vez de colaborar quieren destruir para llevar agua a su molino, pero en lo general la verdad es que ha funcionado de manera excepcional el alumbrado y estamos muy contentos por los comentarios que hemos estado recibiendo de la gente. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 pinchando a Victoria. ¡Qué me chingas, mi chingas, Victoria! Un saludo a mi querido Victoria. Claro que sí, un abrazo. Usted nos puede seguir, ya lo sabe, pero no está más repetirlo, usted nos puede seguir por la plataforma del Caralibro en dos fanpage, en Red No Chihuahua y por supuesto en el punto G de la política, guión recargado. También síganos por favor en YouTube. ¡Ah, cómo extrañaba a mi ratapán! ¡Le creció la cola! Se me hace que le crecen las uñas, más bien a esos cabrones. Mientras más pasa la administración municipal, más le crece la cola. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chingas! ¡Qué bonito es lo bonito! Bueno, pues vamos a darle un ratito y para ello quiero presentar, por supuesto, al lujo del micrófono. Él es el hombre que duplicó, no, triplicó el rating esta semana. Con su encanto, su carisma. ¡Y eso que vino el de a pie! ¡Viene Talo Terrazos y olvídate! Oye, yo te había dicho que sacando la garra Talo, pues mejor tráetelo de regreso, porque el de a pie se pone muy intenso. Un abrazo, por supuesto, a nuestro amigo y maestro, Mauricio Monreal, el reportero a pie, a Sergio Sainz, que nos hizo el favor de acompañarnos esta semana también, un excelente periodista. Se hace loco, no quiere aparecer mucho a cuadro últimamente, pero para perseguir la nota es muy bueno, mi querido Serge. Y, por supuesto, a la amiga de casa, Victoria Lafón. También Katia Galán nos estuvo acompañando. Un abrazo a nuestra querida Katia. Pero bueno, ustedes saben que esos nombres, con todo respeto, no son nada frente. al Mauricio Garcés del siglo XXI y quiero presentarlo. Él es el modelo favorito de Liverpool y Sastrería Bremen al mismo tiempo. Quiero presentarles a el encantador de grillos, el siempre vitoriado licenciado. Diga lo que se diga, si es licenciado. Fernando Villarreal. Con 6.2, pero soy licenciado. 6.2 de promedio. Es que con eso de que eres disque comunicador, disque periodista, pues a lo mejor también van a decir disque licenciado. Oye, güey, no, decime la mente, vieras cómo disfrutaba yo los 6 desde la facultad, Es que no había cosa más impactante que, porque el 10, pues era obvio que ya sabías que ibas a pasar, ¿no? Pero el 6 al último que te dijeran Fernando Villarreal. Ese sí te costó, te costó. El 6 costaba, el 6 costaba. Me sentía radiante en la época universitaria. No, la verdad es que sí, era un estrés, güey. Era un estrés de la escuela y este, y sí, sí te creo que se disfrutaban 6, 7, 8, lo que sea, cabrón. Sí, no. Cuando te dijeran que no te ibas a extra, hijo, era... No, pues nunca dije. Ah, tú hablas ya de calificación de extra. Claro, güey. No, no. Los 6 es de extra. Oye, y es que éramos los mismos cabrones. Ya es que tú podías llevarte tres extraordinarios. Éramos los mismos los que siempre nos llevábamos a la bolsa. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuáles? ¿Cuáles traes? Muy bonitas las épocas universitarias, la verdad. Oye, recordar es vivir. Oye, pero me estaba recordando esta semana que me hicieron el favor de aquí la producción y por supuesto tú de disculparme. Y ¿cómo cambian las cosas, cabrón? ¿Una semana? O sea, ya pincheas a Victoria. Sí, sí, sí. Es que es como familia. Güelleas a Katia. A Katia. Y luego en la ciudad, güey, que un caballo me andaba tirando a mi alcalde. Oye, para que te des cuenta cómo te ves las riendas de la ciudad, cabrón. Oye, ¿sabes de dónde agarré yo nomás la cuna, güey? Una vez trabajaba yo en la administración, era la administración 2010-2013 de Marco Quesada. Y a mí me tocaban los actos cívicos y sociales, güey. Entonces, cuando tocaba el desfile, güey. Y me tocó encaminar el desfile, güey, la orquesta del municipio, que la había dejado muy bien desde Juan Blanco y Borruel, ¿no? Y ahí voy con la pinche orquesta, güey. Y estudiantil, por cierto. Y cuando vamos pasando por enfrente de Palacio, pues está el gober, el presidente, todas las celebridades. Pues le gustó mucho a César, güey. Entonces, mandó pedir que regresáramos la orquesta, güey. Y él subirse al caballo, güey. Ajá. Pues el caballo se cuenta diez veces lo que le pasó ni a él, ni a él, Y agarró las riendas y le reparó dos o tres veces el caballo y pura madre. ¿Pura madre qué? No, no, no. Le puso más chingazos. A mí no te me andes alebretando, cabrón. Y luego le preguntan a los medios qué pasó, gobernador. Se puso nervioso. No, así es como se ven, llevar las riendas del Estado. Y la chingazos. Para todo tener respuestas, ese cabrón, güey. Sí, será un bicho diablo. En cambio, aquí con el presidente, que ya le tenemos un regalo, cabrón. No, va a tener que hacer un regalito ahí al presidente municipal, porque la neta, es que para qué te metes en chingaderas. Que no le sabes. Casi es. Desde el principio el sombrero no te quedaba. No, no. Subirte un caballo no le sabes, güey. Oye, la neta, cabrón. Híjole. Dicen que se iba a subir y estaba buscando la llave, güey. El control. Oye. Se quita la alarma a esta madre. Te voy a. Oye, te voy a decir. Oye, cabrón. Caballo Autotokio. Oye, te voy a decir algo. Cabrón, hijo de la chingada. Y creo que será bueno para que la gente que nos vea lo podamos sacar. Neta, le ormaba mejor el sombrero a Javier Corral que a Marco Unido. Y sabes qué, cabrón. O sea, ya estoy a punto de entrar los audífonos y hijo de la chingada. Ya para decir eso está, cabrón. No, no. En serio, güey. O sea, si no te queda, no. Oye, igual, cabrón, mandas al secretario de turismo a De Ibrai a representar la cabalgata entre puro vaquero, güey. Entre puro vaquero. Y se veía. Y me lo empeche. No, güey. Llegó con los lentecitos muy fresones. Versace. Versace, güey. ¿Tú crees que se iba a subir al caballo? Boleadito. Oye, carnal, es que no, no es para menos. Es una actividad de las más importantes del estado. No, pero aparte, aparte de la importancia de la cabalgata villista, que ya es este famosa a nivel nacional, hiciste un comentario que me llamó mucho la atención en ese programa cuando estabas, creo que con Katia. Decías tú de los riesgos. O sea, un animal nervioso pone nervioso a los demás animales. Claro. Y por andar ahí buscando la pinche foto, güey. Sí, que te... Suba hacia el calde, mire, le trajimos el más mansito, sí, cómo no. Pinche caballo, en cuanto vio de reojo que quién se iba a subir y la carpeta que traía con todo... Los moches de teletecos y la chinga. ¿Y quién apagaba los cheques? Dijo, el caballo aquí, hijo de la chinga. Está muy pesada esa carpeta, ¿no? La lista de los moches de gobernación, tales cantinas, sí, la chinga. Clausúrame los faroles. No, el caballo nada más vio que decía atentamente Pedro Oliva. Dijo, a la chinga. Cotejalo con Beto de la peña y la chinga. No, dijo, sí está muy caliente esa carpeta y empezó a reparar. Oye, pero es que es cierto, o sea, pues obviamente un animal es impredecible, ¿no? Entonces, el que esté nervioso y pueda poner nervioso a los demás, pues no sabes cómo acabé ese pedo. Discúlpame, carna, pero el caballo no estaba nervioso. Él lo puso nervioso. Es un contacto, es pues cabrón, pues cuando te vas a acercar a un perro pues también sabes cómo acercarte. No, este cabrón yo creo que pensó por qué ser presidente municipal. El caballo nada. Ya hablaron con el caballo. Oye, son 800 kilos de peso, cabrón. Sí. Imagínate, hoy alrededor hay niños con, imagínate que lleves a tu niño en un burrito, lo que sea, pues se te va encima el caballo, güey. Sí, sí. Y no perdonan, güey. No, no, no perdonan. Pues, pero. ¿Y sabes cuál fue la peor babarrasada que dijo? No, es que se me olvidó soltar, se me fue por equivocación soltarle la rienda y el vato que me estaba asistiendo pues no conocía mucho de caballos, entonces por eso fue la culpa. Ah, siempre es culpa de alguien más. Siempre es culpa de alguien más. Sí, sí. A mí se me hace que el güey ese era de morena o era corralista. Se me ha dejado porque hay mucho sabotaje. Oye, güey, entonces si vas manejando pues solté el volante. Ajá. Pues sí, qué pelada, ¿no? Y los demás vehículos no saben. No saben, sí, sí. No saben que solté el volante. No, 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 en serio. Oye, pero lo que me da risa es que todos los medios pusieron la mejor foto, la más bonita, ¿verdad? Como si no hubiera pasado. Tuvo que salir el de Egonoticias. Sí, el de Egonoticias. Fue chismoso el de Egonoticias. Un saludo al tremendo Mario de Egonoticias. Y ahí para el real, cabrón. Oye, y así puras veces en la semana. También que me voy enterando que el fiscal César Jauregui no quiere saludar al general Loya. Sí. O sea, cabrón, ¿qué más? O sea, pura nota. Y luego que la gobernadora suspende indefinidamente su programa. Eso sí me dolió, cabrón. Y luego que la gobernadora no se apareció en toda la semana. Bueno, eso no es novedad que no se aparezcan en toda la semana. No, pero lo que sí me dolió es la... ¿Y ahora qué? ¿Cómo se llama? Aquí con la goberna. Aquí con la goberna. Oye, traen unos pinches eslogan los panistas cabrones. ¿Ya viste el eslogan de Laura Contreras? La diputada. Laura sí va. No, sí está. Laura sí está. Oye, no, que como Laura no está en la canción de... ¿Cómo se llamaba? Del italiano. Del italiano. ¿Cómo se llama? De Neck. No, pegó muchísimo en los noventas. No, vamos a ponerte todo lo contrario. Laura sí está. No era italiano, era de otro lado. No, sí, sí era italiano. Laura no está. Laura sí está. Pues yo no sé dónde, pero si dicen que está, ¿verdad? Pues va. Híjole, no, no, el show político no te puede retirar una semana porque olvídate. se explota, que por cierto, me llama la atención hablando de Laura Contreras, toda la faramalla que hicieron Laura, este, ¿cómo se llama? La... Rocío Reza. Rocío Reza y Laura. Daniela Álvarez. Daniela Álvarez, que por las carreteras de, por el estado de las carreteras, pero o sea, hablando de Morena, no hablan ni si ya ni siquiera de competencias de gobierno, que si fuera estatal, que si la chingada, o que si la secretaría tal o cual, o sea, ni dependencias, no, 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 es Morena tiene las carreteras, hechas garras desmadradas, no, y que me iban a pedir mediante un amparo, no, pidieron un amparo, no, pues para que mediante un tribunal federal, pues le exija al gobierno del estado, pues que le meta dinero a las carreteras. Oye, pero a ver, si, si se acordarán que hace como, que será unos 30, 35 años, tenemos casetas aquí en el estado. Sí, sí, tenemos casetas, no? Sí. Y ese dinero lo maneja el estado, no? Y ese barrio le gustó la caseta. Bueno, la primera creo que se puso en Fernando Baeza con Don Ferny y Don Ferny y y ya Francisco Barrio se dejó caer. El star de la seguridad. Sí, el super asesor. Y luego ya Francisco Barrio se dejó caer. Entonces yo, yo me quedo pensando, o sea, quieren que venga López Obrador a solucionar todo, incluyendo las carreteras, que venga las carreteras, pues entonces denle el dinero al gobierno federal. Sí. O sea, para cobrar el dinero las casetas son buenos, pero para jalar no. Oye, no, no, pero es que es este, un. Es lo único que hace mi pobre Juan Blanco, cabrón. Administrar las casetas, güey. Y luego no, no lo pueden a jalar, güey. No, no, pero es que trae ahí figosa la mano, trae encima la mano de figosa, aquí en la regla de las casetas, está cabrón. Está cabrón, va. ¿Con qué pesamos, mi Toño? Oye, no, pues vamos a comentar el video ese de intro. Es más, ponlo, sí, ponlo, porque sí quiero cagarme la risa. Ni te gusta. A ver otra vez, mi querido Samuelson, porfa, para ver qué dice Marco Bonilla, este reconoce antes de escucharlo, mira, Marco Bonilla reconoce que hay un este fallas en 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 las luminarias. Sí. Eh, ya lo habíamos comentado nosotros en el programa y habíamos mostrado un video en el programa, pero pues obviamente ya sabes cuál es la salida del panista, no es si detectamos fallas y vamos a solucionarlas. No, 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 si detectamos fallas y vamos a hablar con el proveedor. No, 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 Si detectamos fallas, pero ya tenemos la solución, mira, vamos a arreglar. No, tampoco, no, no, ¿Cuál es la salida de todo panista específicamente Marco Bonilla? Vamos a escucharlo. Bueno, pues he tenido algunos reportes que si alguna lámpara está apagada, que si algunas parpadean, créanme que las atendemos de manera inmediata y en lo general no es falla de la luminaria, sino es o que nos cortan algún cable, verdad, incluso a veces hemos pensado por algunas zonas que es, pues ahora sí que sabotaje, verdad, para el tema de un proyecto tan exitoso para la administración municipal, algunos quizá pues detractores del gobierno en vez de colaborar para llevar agua a su molino, pero en lo general la verdad es que ha apuchado de manera excepcional el alumbrado y estamos muy contentos por los comentarios que hemos estado recibiendo de la gente. Oye, a ver, a ver, saca las tijeras, güey, sí, tú fuiste a cortar. Oye, en primer lugar, ¿qué necesitas para estrofiar el alumbrado? Primero, ¿qué necesitas, güey? ¿Una motoconformadora, pinzas? Una grúa chingona para empezar. Una, yo creo que sí, no, y ahora pues cabrón. Una grúa figosa, mira. Sí, desarmadores, cabrón, pinzas de corte. ¿Cuánto tardarías, güey, en estar saboteando? Oye, ahora el saboteo es, no nomás que se apaguen, porque estas parpadean, estas de repente no prenden, o sea, y luego avenidas grandes como la de Dostoyevsky, ya pasamos, pero también ya habíamos comentado en el periférico de la juventud de la cantera, no imagino a un saboteador con el desmadre de tráfico en la avenida, el periférico de la juventud, güey. O Dostoyevsky, la que dices tú. Ahí trepándose. Sí, más condido respeto la barrabasa y por no decir pendejada el presidente, güey. Pero cabrón, entonces, ¿dónde están las cámaras? Claro. Entonces, oye, primero que nada, el 95 por ciento de todas las escuelas tienen sus cámaras, ¿verdad? Sí, dice. Vigilancia. Bueno, todas estas calles principales por Dales dicen que las deben de tener. ¿Tú crees que si no detectara una cámara a un cabrón cortándole, no la agarrara y le sacara el hilo político a ver si es cierto? No, lo presentan a los medios y le sacan todo el jugo. Ahora, ¿quién está detrás del presidente como para hacer el daño para dedicarte a eso? Morena. Juan Carlos Loera. Que Arianda Montiel. Pues yo creo, man que ganado. Man que quieres a silla, man que quieres a silla. Me falta Arturo Morales, no man que. Uno una vez Gilberto lo oye y dice rato, no nos queda. El brazo derecho de man que Arturo Morales. Arturo Morales. No hombre cabrón, pues si manda a traer una. Oye, o que un janta. O peligro hasta el rey de mil coronas, Alfredo Chávez. Cabrón presidente, pues si lo tienes en casa, güey. Oye, un saboteador. O sea, hijo de la chingada. Es lo que dices tú, güey. En serio, güey. Qué pinche risa y sátira política, güey. El no reconocer tan sequía. Sí, sí, hay fallas. Sí puede haber. No nomás el sistema del alumbrado, carnal, que le hicieron el pinche tema de lo de Teletec. Es nomás cambiar la lámpara. El cableado es un 90 por ciento de tu efectividad de la lámpara. Si el cableado no funciona, pues no va por más focos nuevos que tengan. No van a funcionar, güey. Entonces tú tienes la fórmula. Tú sabes qué es lo que está pasando. Nada, es que pues lógicamente tiene que ser el distractor y lavarse las manos. Pero es una mala moda de lavarse las manos. Muy de hueva, güey. Ya es lo mismo, la misma, la misma, lo mismo. Lo mismo con lo de la Junta Municipal de Aguas. O sea, toda la infraestructura de la Junta Municipal de los pozos está para la chingada, el cableado para la fregada, muy viejo. Y aparte, si hay inseguridad y etcétera, etcétera. Y qué dicen? Pues es culpa de la CFE. En lugar de reconocer que tenemos que invertirle a la infraestructura hidráulica en la ciudad. No, mejor vamos a aprovechar para ver si le echamos chingazos al gobierno federal, a la Morena, a la CFE, no sé. Pues también, o sea, bonilla no sabe contestar otra vez. Así es. Oye, que por cierto, el superintendente estuvo hoy en Palacio Gobierno en una reunión con empresarios y ahí los medios de comunicación lo abordaron y dijo de nuestra parte no ha habido un solo apagón que pueda ocasionar. La falta de suministro de agua. Uno solo apagone les mandó a decir hay suficiente intensidad en electricidad para que no nos suceda absolutamente nada de eso. Textualmente lo dijo. Pero no hay que creerle porque sabotean. Sí, sabotean. Sabotean al gobierno del Estado. Hay que creerle el cabrito al presidente municipal. Oye, hasta le salió este eléctrico. Oye, pues deberían de cambiar a Loya, güey, que es electromecánico. Mandar a Gilberto Loya, que el general electric, que se encarga. Oh, bueno, bueno, increíble. Vamos a seguir hablando del municipio. No crean que los vamos a dejar, pero hacemos un paréntesis para saludar gente. ¿Cómo ves? Sí, genial. A mí si nos han saludado, les venimos madre el día de hoy. Antonio Acevedo, saludos cordiales de Juaritos. Felicidades por su programa. Ya se extraña, dice Antonio. Un abrazo. Siga. De jueves a martes está tan largo el tirón. Manuel González, saludos desde Delicia. Dice Manuel. Un abrazo. Lorenzo Martínez Reyes, saludos del South Chihuahua y Arre Calé. Adelante ponzoñosos. Un abrazo a Lorenzo. Juan Manuel Plasola, saludos del Caguamo de Santa Fe, Nuevo México. Acá andamos todavía duro y topido. Gracias, mi Caguamo. Saludos. Comparte ahí en Nuevo México nuestro programa. Víctor Manuel Arellano, buenas tardes, Toño y Fer, aquí presentes para el argüende. Eso, Víctor Manuel, Omar Villalobos. Saludos, cabrones, mi Toño y mi Fer. No sé qué es lo peor, el pinche calor. Maru y Bonilla. Maru y Bonilla. Y el Monarcón, pensé que Maru se levantaría temprano por primera vez por su programa. Yo lo que pensé, fíjate, es que lo iban a dejar grabado y ya lo habíamos comentado, pero ya ni grabado. No, no, no lo han querido pasar. Rafael Mendoza, el puente de la Fuentes Mares está bien hecho, solo que está mal planeado. El problema está en la Nueva España, no en el Fuentes Mares. Un abrazo, Alfredo y gracias por tu comentario. Omar Villalobos, ese mi Toño, andas de azul. ¿A poco ya te ganan el precio? Siempre. Y no, no, no solo el precio, están en mi corazón los panistas. Lorenzo Martín, no tengo más enfriador que el que hace hielos y mantiene ricas las guamas. Eso chingón, con eso, ¿para qué quieres más? Don Jesucito, liudas presentes de la taberna del rey, ya está el asado. Ay, qué rico que aún me antojaste, fíjate. Rubán Maniacar Villa, el sábado deberían subir pequeños documentales sobre determinado tema, donde se vea dónde están oficinas. Oficinas de gobierno. Ah, ok, buen punto, Rubán. ¿Oficinas de qué? De gobierno. Como más temático, dice Rubán, yo creo, vamos a hablar de ciertos temas. Denise, María Elena, saludos muchachones, se te extrañó, Toño, gracias Denise, un abrazo, yo también extrañé a Chihuahua. Victoria Lafón, saludos a mis pinches, Toño, no dejes que se enoje Fer que agarra pared. Si a ti te dijo pinche, imagínate lo que me dirá a mí. Jenny Gallardo, saludos de mi bella y calurosa ciudad Juárez, un abrazo a la frontera más fabulosa del mundo. Jorge Rodríguez, buenas tardes, saludos, leeks, ánimo, y a seguir exponiendo la corrupción al Estado, gracias mi George. Omar Villalobos, los del tiempo no saben ya cómo en el tercero el buen Bonnie y la Marufla y se acaban los watts de potencia de todas las señales. Ah, que bueno. Dice el tremendo Mar, Lorenzo Martínez Reyes, revocación de mandato a Doña Maru y sus lacayos. Rudomar Manecar, saludos jóvenes, los sábados deberán de ser pequeños documentales, ya lo habíamos leído, donde se vea usted solicitando la información. Buen punto, Roman, fíjate que sí, este, deberíamos de ver qué hacemos. Fernando Solís, muy buen programa, saludos a todo el equipo, sigan adelante. Saludos a Fernando Manuel González, saludos de Aquiles, Cerdán, excelente día, licenciados. Saludos, Meni, Meni, un abrazo para ti. Mukira Díaz, hola, se me hace que ustedes son mis paisanos de Sonora, hablan muy sabroso, saludito. Somos chihuahuenses de Chihuahua, Omar Villalobos, tal vez un patadón del caballo lo hubiera compuesto. O sí, pero se le ensucia la pezuña, o cómo se le llama. Esa no es pezuña, el casco, el casco, el casco. Lorenzo Martínez, a mí también me costaban los seis, pero cómo los disfrutaba bien helados, y estaba para no extrañarlo, así el Lorenzo, nomás que aquel muñeco no pisteaba, nomás era vaguito. Eduardo Martínez, saludos, Milik, Toño, qué bueno verlos juntos de nuevo, te fue bien porque andaban capturando vaquitas marinas. Así es, mi Eduardo, así es, me fue muy bien. Es que Dibra y Milhouse son vaqueros banqueteros, dice Víctor Alafón, montaperros, dicen algunos, Omar Villalobos, hubiera sido héroe nacional si le hubiera hecho algo el caballo. Hacemos un monumento al caballo. Lorenzo Martínez es lo mismo, una cabalgata que una carne asada, aunque las dos sean actividades vaqueras, dice Lorenzo. Un abrazo para ti, Luzalena. Eduardo Martínez, le faltó rebuznar al presi, no al animal, ¿verdad? Sí. Gracias, Eduardo. Judith Monarres, Toño, no se olvide de la problemática de la presa Chihuahua, ese Judith. Gracias, Judith, un abrazo. Sí, por ahí nos comenta Judith algo de la comunidad de pescadores que vamos a comentar más adelante. Aprendenfermería.com, la gobernósta, pues depende de dónde la busques, si la busques en Palacio no va a estar. Víctor Manuel Arellano, el caballo era un infiltrado de Morena. César Lá, saludos, señores, saludos, mi César, te extrañen de Sonora, Lorenzo Martínez, se le acabó la fuerza de la mano izquierda y le soltó la rienda a Morena, voy a dejarte el mundo para ti solita. Así es. Algo así iba a cantar. Andrea Chávez, primera gobernadora de Chihuahua, Gualiel García, siguiente presidente municipal. Ay, hijo de Dios, ya nos destapó Lorenzo, la chingada. Guillermo Alarcón, fueron las ardillas de Morena que se comen los cámaros. Algo así. ¿Por qué todos los panelistas tienen que hablar con ese tonito gangoso mamón? Es como White Sican, ¿verdad? Victoria Lafón, es que ya cacha Fer, cuando sale a correr aquí en la cantera, corta los cables de los portes. Muy contentos hoy, dice Luz Helena. Casi siempre, Luz Helena, casi siempre. Eduardo Martínez, soy pendejo, pero es más pendejo mi compadre, Isardo Martínez, así es. Lorenzo Martín Reyes, para que no lo vean regresar a casa a esas horas de la mañana. José Ernesto Topete Van Alto, los días en el centro de la ciudad, se reportan robos de autos. Qué buen tema, José Ernesto. No, pero la delincuencia está toda madre, güey, vamos. Y aparte, en todos los temas. Aparte, si se lo roban, pues yo creo que van a ser los de Morena, porque hay cámaras por todos lados. Y a Jaira Portillo, saludos de Ciudad Juárez, un abrazo. Y a Jaira, gracias Javier Amad. Saludos a los hermosos de la farándula, dice mi Javier, un abrazo. Robbie Chip, aquí estoy ya, buenas tardes. Buenas tardes, tengas mi querido Robbie, un abrazote. Jenny Gallardo, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, están comentando, entre ellos, que Gilberto López se va a lanzar para la alcaldía de Juárez. Ojalá. ¿Saben algo? Sí, sí sabemos que si se lanza, le van a ir de la chingada. Ojalá. Eso sí sabemos. Oye, 13 por ciento. 13 por ciento el pan, es lo que vale. En Juárez. ¿Y cuánto le aportará Gilberto? Se me hace que le reduce, ¿no? Empieza la campaña en 13 y acaba con 8. En 8. Jera Núñez, pero piensa en pinche Victoria, no lo supero, que risa. Todos meten buena vibra, neta. Gracias, mi hija, era un abrazo. Oye, mandó a decir Gilberto López que ya sale una nota ahí en las columnas diciendo que por fin cambio de estrategia en materia de seguridad en Juárez, Ay, ya, 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 Valdez Abelpa, cuando el análisis de los medios mentirosos de Chihuahua, buen punto Valdez, casi todos los programas le sacamos la garra, pero es buen análisis. Luis García, salud mis estimados, ni perdón, ni olvido, así es, mi querido Luis Gerardo Núñez, Mugrefer, no supero lo de pero piensa en pinche Victoria, dice. No, no, la verdad, mi respeto es a querida Victoria y nuevamente una disculpa fraternal, pero sabe que le hice con mucho cariño. Ese sí es amor. Oye, y eso que ya el Mr. X te mandó poner un letrerito de lenguaje. Imagínate si no lo hubiera puesto. No, 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 hasta me asusté, dije, ah, cabrón, pues ya le mandaron una notificación. Otra, mira, es ese, otra cosa que no, no los puedes cuidar porque cambian, mira, contiene lenguaje inapropiado, o sea, sí, sí se puso a pensar Mr. X. No, le dije, oye, carnal, este, hasta ahorita, después de 140 programas, te diste cuenta que el programa contiene lenguaje inapropiado. No, pero para empezar, o sea, ¿qué entiendes por inapropiado? Pues que no es propio. O sea, inapropiado es, inapropiado es lo que no es adecuado. Ajá. Por ejemplo, a lo mejor vestirse de negro y traer una chamarra en Chihuahua. Es inapropiado. Es inapropiado el clima, pero no es que esté mal. Nomás está inapropiado. Yo te diría, pues este lenguaje que usamos es inapropiado para ir a misa. Ajá, sí. Pero para hablar de los gobiernos, pues a mí se me hace todo mal. No, se me hace el correcto. No, no, pero si mandé a preguntar, oye, ¿qué? Ya les mandaron. No, es que más vale prevenirnos porque dijo, no va a ser que nos vayan a tumbar. No, tío. ¿Le tiene miedo a Santiago de la Peña o qué? Sí, como que. Oye, empezamos el programa número uno con majaderías. Sí, no, pues yo creo que es lo que más, pero pues yo no entiendía. No, incluso no sé si recuerdan los que nos han seguido desde el principio, lo cual lo agradecemos. Los primeros programas, mucho era repetir la disculpa o la explicación, no es que queramos este faltar al respeto a quien no esté acostumbrado a escuchar un programa con majaderías, pero nuestro concepto siempre fue así como echamos grilla a Fernando y yo en un café, en un bar, donde sea. Así lo vamos a echar aquí la plática a gusto, este nada más que con cámaras y micrófonos y obviamente pues estamos en el bar Azteca echando una birra, no decimos recórcholis, recáspita, qué miedo, chanfle. No, no, no. Entonces es la idea, no es ofender a nadie, no es usarlo como ofensa, sino simplemente huelearnos entre nosotros y de vez en cuando pinchar a Victoria. Es parte del qué y el cómo. Bueno, pues les agradecemos a todas, a todos sus aportaciones, mensajes, sus comentarios y recuerden que aquí estará Sammy atento para pasarlos al aire cuando no tengamos la oportunidad de comentarlos. Entonces estábamos todavía con tu tremendo amigo Marco Donilla. Trabajo con mucha grilla, porque ya se olvidó esas épocas. Ya es puro griguero, cabrón. Sí, oye, pero la neta, fíjate, volvemos a analizar. Empezamos nosotros que julio, 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 junio, junio, fíjate, junio. Yo creo que todavía está el presidente en su máximo exponencial, no? En cuanto a aceptación, en cuanto carril, en cuanto. El chavo para adelante. El chavo para adelante. Es más, pues tú una de las principales acciones de la realización del programa lo dijiste tú muy bien. Dijiste mira el tema de la gobernadora a principios llevaba meses del inicio de la administración. Vamos a arrancar la segunda temporada por esto. Y te decía yo hoy es imposible. Pues la gobernadora apenas acaba de empezar. No, analiza, chécalo. Ya cuando empezamos a analizar, pues nos dimos cuenta. Pero en el tema de Marco era complicado. Empezar a sacarle juguito, no? A lo que podíamos explotar. Pero hijo la chingada. Dos, tres meses dio exponencial. Tremendamente. es que todo fue que agarrara vuelo. Sí, o sea, él empezó como el funcionario que era un funcionario con efectividad sobrio, como era lo mejor de director de atención ciudadana o como sea. Cuando se dio cuenta que ya era político, que ya era líder de un proyecto, fue cuando enseñó el cobre, la neta. Oye, dicen que, acuérdate que dicen que el poder no cambia a la gente. El poder revela quién eres. Oye, fíjate, inclusive lo demostró en su aspecto, yo creo que de mensaje personal, no? El quererse operar cuando antes, pues siempre andaba con que de hecho se llama más bonito con lentes, da? Y luego el pelito más aplastadito, no? Y ahora el copete, ahora sin lentes, delgado, el tema del ejercicio, el tema. Entonces, pues son, son roles, no? Que quieres cambiar y no aceptarte quién eres tú, no? Como ser humano. No sé, fueron muchas circunstancias, pero la verdad, políticamente hablando, el presidente se agenta unas barbasas, que. No, no. Como lo hemos dicho, no seríamos nada sin ellos. Esta última vez del sabotaje, nomás quisiera saber cómo podrías hacer el sabotaje. Entonces, cuál es tu efectividad en la policía municipal? Oye, con ello respeto, si no puedes detectar a unos pinches saboteadores políticos, no? Porque deben de ser políticos que te pueden echar a perder la luminosidad en las colonias, güey, que acabas de instalar. Si no los puedes detener a esos cabrones, pues entonces, que cómo está la ciudad en cuanto al crimen? Claro, claro, es una burla, lo definiste, lo definiste, definiste perfecto en dos puntos distintos. Esa, esa barrabasal declaración de Marco Bonilla. Por eso les digo que el encantador de gris es el mejor analista del norte del país. Le pese a quien le pese, porque mientras estábamos pensando una cosa y a Fernando, Fernando Villarreal se puso a pensar otra. Fíjense que se requerirá, caro, para ponerte a sabotear todas las luminarias, güey. O sea, entre maquinaria pesada, herramientas y la chingada. Pero lo segundo que dijiste también, o sea, a ver, si vas a sabotear, ya conseguiste grúas, ya conseguiste herramientas, ya conseguiste otro, pues yo creo que le tendrías miedo, hijo, por las cámaras. Claro, no, y el tiempo, cabrón, cuánto tarda, o sea, cuántas personas ni tarda. Esos dos puntos te dicen Bonilla, déjate mamadas. O sea, primero está cabrón hacerlo, segundo, según tú, hay cámaras por todos lados. Exacto. Hay cámaras por todos lados. Pero bueno, vamos a seguir con el análisis de nuestro querido alcalde, Marco Bonilla, trabajo sin grilla, pero después de un corte. Regresamos, no se vaya. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neiris Santos, 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso de Axel. Necesitas soluciones rápidas y efectivas para tu hogar o negocio? En Servicios Aguirre te ofrecemos mantenimiento integral en plomería, electricidad, pintura y herrería. Con experiencia y responsabilidad nos aseguramos de que todo esté en perfectas condiciones. Contáctanos y déjenos hacer que tu vida sea más fácil. Llámanos al 614-178-9379. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Villarreal y los espero todos los martes a partir de las 5 de la tarde en su programa Machacando, un podcast dirigido de ustedes para ustedes, donde estarán personalidades muy importantes de aquí de Chihuahua. Y los esperamos por Red Note. Los invito a los martes a las 6 de la tarde, ¿en dónde? En Facebook, Red Note, ¿de qué hablamos? D, K, hablamos. A escuchar los pensamientos de un niño de alrededor de 16 años sobre cualquier tema que te pueda o no ocurrir en la vida cotidiana. Yo creo que va a ser la salida, ¿alguna pista o algo? Sí, pues sí, una batalla. Ya regresamos, ¿verdad, mis Ami? Qué bueno que nos avisas, ni lo mande Dios que nos vayan a agarrar sacándole la garra a Bonilla. Oye, siguiendo con temas municipales, hubo una manifestación muy grande. Fernando, si quieres platicarnos ahí en Palacio de Gobierno, en lo que Sammy nos pone la nota. Oye, no, me sorprendió muchísimo que de repente analizando ahí, checando las notas para el día de hoy, a ver cómo nos retroalimentamos. Veo esta nota, fíjate el encabezado tan importante. Protestan dueños de salones de eventos por revisiones de gobernación, pero específicamente municipal. Y yo dije, ah, pues han de ser poquitos, güey. Dos, tres fulanos, ¿no? De un salón de eventos. Sí, yo dije, pues a lo mejor los faroles. Dije, pues ¿cuáles son los bares que visita Toño? Pues dije, eso, ¿verdad, güey? No, 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 cabrón, es algo impresionante. Mira, ve la imagen. Pero este tema, güey, tiene muchas llamadas de atención. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ya cuando el empresariado se organiza y qué sector es el empresariado. Fíjate, yo creo que no hubo sector empresariado más lacerado durante la pandemia que los bares, restaurantes, gimnasios y muchos otros más, porque de plano estos no podían abrir. O sea, eran temas de contagio extremo. Entonces, todo lo que vivieron durante la pandemia y luego ahorita que estén síntomas de extorsión por parte de gobernación municipal, cuando estos cabrones son los angelitos de angelitos, es la mejor administración que ha habido en la historia y no va a haber otra, güey, pues te hablan de la corrupción de Pedro Oliva encabronada que hay, güey. Encabronada. Y ya lo habíamos dicho. Ni mo, que no vayan con moches, güey. Pero fíjate, esa corrupción de Pedro Oliva ya la habíamos dicho nosotros. Con la foto, mi. Desde el programa uno, si te acuerdas. El programa uno hablamos de lo de la matanza del Saus. Sí, cabrón. O sea. Que era clandestina, ¿verdad? Sí. La carrera. La masacre en el Saus evidenció precisamente. Miren, ahí como dice Fernando, vean nada más. O sea, es un contingente importante para ser un solo sector tan específico. Claro. O sea, dueños de salones de eventos. Y para que se organicen todos y vayan hasta Palacio de Gobierno es porque realmente ya están hartos. Claro. O sea, no es cualquier cosita. Pero lee la nota, lee la nota nomás para profundizar sobre el tema. Dale, mi querido Samuel, por favor. Esta mañana un grupo de organizadores de eventos que incluye dueños de salones, granjas y bares en la ciudad se han citado en Palacio de Gobierno a fin de solicitar apoyos por parte de la administración para costear gastos de permisos o así como tregua ante revisiones de Gobernación Municipal. Sí, o sea, la tregua es y chingame, pero ya no tanto. La tregua en revisiones quiere decir. Oye, ya no me extorsiones tanto. Sí, sí. Bájale poquito las mordidas. Más de 100 ciudadanos representantes del gremio hicieron cita en la calle Libertad entre Casa Chihuahua y el Residente Ejecutivo a fin de exigir intervención por parte del gobierno del Estado, con el fin de dar un respiro ante las clausuras y presunta falta de apoyos por parte del desarrollo urbano y ecología. ¿El desarrollo urbano y ecología es el azar? Ajá. ¿Ya es negrete? Sí. Sí, venimos a pedir un alto a esas revisiones exhaustas, bueno, bien exhaustivas, porque no creo que se cansen. Las revisiones no están exhaustas, ¿verdad? De Gobernación explicó Gustavo que es el líder de manifestantes. Y luego, fíjense, dicen, acotaron que busquen el apoyo de la gobernadora luego de que tras la pandemia adquirieron deudas para solventar su funcionamiento. Claro. Y al momento continúan con altos cobros de zonificación, permisos y multas excesivas. Pero son de gobierno humano, güey. Son humanistas. Y luego que van de la mano con el empresariado. Ya habíamos comentado nosotros varias veces, bueno, en un programa comentamos muy a fondo el papel de Adriana Díaz Negrete de seleccionar qué negocios sí son privilegiados y cuáles no. Sí, sí, que es la pinche mafia de mafios más cabrón. La mafia muy cabrón. Ahí nos están dando la prueba. Nos dan la razón porque hay una molestia generalizada en el sector. Y volvemos al tema. La subdirección de Gobernación a cargo de Pedro Oliva también ya lo habíamos comentado desde el programa 1. Y se lo recordamos. Si hubo una masacre en el Saus, en una carrera clandestina de caballos, es precisamente porque hubo mordidas. Y fue por culpa de estas autoridades, de esta operación. Así es. Bien, pudieron haber evitado ese evento que no tenía permisos, pero pues es que, mira, el moche manda. Ahí dice, mira, abajo, ahí dice, dale para abajo la nota específicamente sobre el tema de lo de gobernación. Más abajo. Sí, ahí no. Ahí se los anunciaron, se quejaron y dijeron que las revisiones son arbitrarias para quienes sí cumplen con la ley, por lo que pidieron que se les permita operar, así como gestionar con celeridad sus trámites. Dale más abajo, carnal, a ver si dice algo más o ya se acabó la nota. No, ya se acabó la nota. Bueno, ahí en el megáfono hablan incluso de la subdirección de gobernación, este de Pedro Oliva. Y bueno, que por cierto, miren, ahí te mandé otra nota para ligar el tema. Ahí te la mandé mi querido Sammy, donde dice, cae inspector. Fíjense nada más. No agarran ni un chingado resfriado a esas cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua. La única vez que pudieron servir para agarrar a alguien, agarraron un fulano con un chingo de marihuana y era funcionario de la presidencia. Era alumno. ¿Y lo de dónde? ¿Y lo de dónde, cabrón? Cada inspector de comercio con un paquete de mota. Oye, no, no será este cabrón el que tenía la tiendita aquí abajo, el héroe de la revolución, del edificio de gobierno, güey. Él tenía la concesión. La concesión. Esto es el 17 de julio. Oye, por eso se la quitaron, cabrón. ¿Qué dijo Pedro Oliva? No, cabrón, el saldo es muy caro. Esta concesión no es de los Cruz, ¿no? De quién es. Elementos de la dirección de seguridad pública municipal detuvieron un inspector de comercio, la subdirección de gobernación por realizar amenazas a un conductor. ¡Qué imagen! Y teófilo Borunda. Resulta que lo denuncian por este, por prepotente, por amenazar. Y cuando va la policía municipal a buscar a esta persona, pero fíjense ahí, ahí más abajito, presumen a través de los, ¿qué dices a mí? De los instrumentos de la plataforma Escudo Chihuahua. Fue como vieron con el vehículo después de la denuncia y nada que traía un arma de utilería y un paquete de droga. O sea, lo revisan, lo detienen, lo meten, lo remiten, pues, y hasta que está dentro pues se dan cuenta. ¡Ah, cabrón! Pues si es compañero. No, pues ya ni pedo. Le padecó la charola X3 y la charola, sus órdenes y la madre. Oye, cabrón, traigo fentamina, fentanilo, crack, hierbabuena, hiervanísimo ordonobo, cabrón. No, quítame esos, cabrón, pero métele mota nomás. Dijo el presidente, bueno, traía mota, poquito más de lo que es para su consumo. ¿Qué le dijo a los policías que lo tuvieron? Hoy no vas a querer nada. ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, métase! ¿De dónde vienes, cabrón? De surtirme en la casa ahí de Pedro Oliva. La tiendita mayor. La caja chica del gobierno municipal. Oye, salió muy bravo ese Pedro Oliva. También ya les hemos dicho otros ejemplos. ¿Te acuerdas cuando canceló un eventazo que era la ruta del Sotol? El Sotol. Sí. Un evento que incluía e invitaba. Íbamos a recibir a varios estados para presumir el Sotol. Música. Había unos bandones tremendos. Creo que iba a venir mi banda el mexicano. No, era evento internacional. Porque, pues, obviamente, la denominación de origen que existe sobre el Sotol en Chihuahua, que es a nivel mundial, pues, da mucha materia que explotar. Pero, Toño, aquí lo más problemático son dos vías. La imagen institucional que le brindas a tu administración de que un elemento de gobernación es algo muy preocupante, esa subdirección de gobernación. ¿Por qué? Porque inteligen sobre todo los bares, sobre todo. Bueno, todos sabemos que hay mucha mafia económica ahí. Pero todo lo que lleva con llevar por su misma operación, que es la competencia que ellos realizan, güey. Pero que el mismo día te detecten un elemento de estos, que es de tu imagen, güey. Y a la par que se manifiesten más de 100 empresas, güey. Es preocupante, güey. 100 establecimientos. ¿Cuántos empleos no generan? Cuando tú te dices que eres el gobierno que colabora con la mano con los empresarios y le estás poniendo una chinga día con día, güey. Empleos y derrama económica. Y derrama económica. Oye, imagínate nomás la... No, la derrama económica es para Pedro Oliva, cabrón. No, no para la ciudad. ¿Cuánto? Oye, ni el negro durazo, cabrón. No, no. Deja tú las cercas municipales. Me refiero a la derrama económica en general de una ciudad. Hay mucho movimiento de dinero, mucho circulante con la vida nocturna en los centros de los bares. O sea, ahí se activan la industria alimentaria, los proveedores de bebidas. Ahí hasta los meseros se alivian con las propinas. Los dueños de los bares se alivian. O sea, la vida nocturna y eso que todas somos medio rancho, pero es muy importante aquí como para que estén ahorcados, güey. Los tengan ahorcados con mochas y mordidas. Y una cosa es que a lo mejor uno o dos o tres o cinco establecimientos traigan consigna porque no les caen bien a los directivos, ¿no? O porque traen competencia con otros gremios que a lo mejor les beneficia que les clausuren, ¿no? Pero ya 100, güey. Ya es algo, güey. Ya quiere decir que traes hasta el pinche, güey. O para que estos cabrones quieran decir los empresarios. Tres, güey, güey. Quiere decir que ya todos tienen hasta la chingada con las extorsiones. Claro. Ya, oye, ¿sabes qué? Ya no me chingues tanto, cabrón. Oye, y mira, fíjate nomás aquí el sentido más preocupante. Los panistas se cactan este gobierno de humano, pero aparte muy de la mano con el empresariado. El tema contra el empresariado y contra los dueños de la obra por lo del reyeno sanitario, que es una liana muy fuerte empresarial en contra que tiene este gobierno. Sí. La declaración que hizo Canaco por los usos y permisos de usos de suelo que la mafia de Díaz Negrete los tiene hasta la chingada. Y este tema, entonces... ¿Y ahora el gremio? ¿Y ahora el gremio este? No, pues mañana van a salir los hoteleros, van a salir de infinidad, güey. Ah, no. Y aparte, ¿sabes qué? Esa también, esta mafia de gobernación con los vendedores ambulantes en los mercados también los traen de la chingada, eh, cabrón. Son días tras días, viernes, sábados y domingos cuando se ponen los diferentes tianguis donde vengache y vengache y vengache para acá. No, no. No van a aguantar, güey. No van a aguantar. Pero mira, con Marco Bonilla hasta parece que como salió visceral el señor Itingo, este, entre más le dices o le expones cosas de sus funcionarios, más sea hueva. Qué bueno. Ve cuántas broncas no hemos sacado nosotros aquí del Instituto del Deporte. Y parece que el director cada vez está más... Pues se me hace que está enamorado. No, pues sí. Puede ser compadre o... O comadre. Oye, y luego ahora con Pedro Oliva también tenemos un año mostrando este... O sea, en pocas palabras salió bravo el pinche Pedro Oliva y es bronca tras bronca tras bronca tras bronca y pues parece que no va a pasar nada. Oye, carnal, espérate, pero ve las inconsistencias. Sí. ¿Cómo con estos personajes sí los pinches uñas y dientes, verdad, y las mordidas encabronadas con lo que pasó en el SAUS fueron 11 vidas y que ahorita no hay un solo personaje detenido por la masacre de niños y familias en el SAUS, cabrón. Que fueron más de 11 personas. Y ¿sabes qué fue también lo más lamentable? Lo de las cabinas, güey. Que duraron tantos meses operando en el centro de la ciudad el cabina y trata de personas, güey. Cabinas sexuales y que el subdirector de gobernación lavándose las manos... Neta, es una pinche comicidad encabronada, güey. Fíjense, en avenidas céntricas, en calles del primer cuadro de la ciudad, se localizaron que ya tenían rato operando. Sí. Cabinas para... Entrabas tú a la cabina y te hacían algún servicio sexual, pagabas y ole, salías. Y como si nada, hasta que alguien ya puso una queja más grande, pues ya tuvieron que ir a cerrarlas. Pero, ¿cuánto tiempo no duraron cobrando mordida, güey? No, no, no. ¿Qué dijeron, Dalma? Estir a la liga, ¿no? Y mientras que estiras la liga, pues sigues cobrando tus comisiones. Oye, Sammy, tú no me extrañabas ni madre, ¿verdad? Yo creo que es el programa que más tiempo has dejado ese letrerito. Si te caigo mal, dime, cabrón. Y le dan rojo para que... Oye, ¿vas a cambiar el tema? Sí, pues ya se nos acabó el tiempo. No, pero... Para que sea, no más quiero... Sí, tú, dale, dale. Prohibido olvidar. Échale. Quiero no más. Misami, te mandé ahí una nota, porfas, que quiero enseñarle aquí a mi querido hermano, al licenciado Piñón. Es una nota de El Puntero, por favor. Ahí te la mandé. Vamos a verla. Es una nota del pasado. Quiero que veas cómo vendía hace un año el presidente municipal, Marco Bonilla, qué decía sobre el tema económico. Y fíjate cómo contrarresta el tema económico. Con mejores empleos, familias ganaron hasta 19 mil pesos, Marco Bonilla, del 30 de marzo del 22. Era su plan municipal de desarrollo, que las familias... ¿Cuánto ganan, güey? Yo creo que hasta pierden, ¿no? O si le preguntas a las familias de los tianguis y les preguntas a las familias de los bares y eso, pues, oye, ¿será la familia de Pedro Oliva, güey? Y de los funcionarios. Pero no solo es el tema del ingreso que no ha llegado a ese monto, sino es el tema de que ahora gastan más. Aparte. ¿Cuánto cuesta el transporte público ya de hace un año? ¿Y cuánto te cuestan los permisos de las licencias? Es que te la mandan, güey, para Pedro Operar, güey. Pero ve, o sea, volvemos. Fíjate, cabrón, o sea, es imposible no hilar y posible olvidar, güey, las fantasías que venden los gobiernos de Estado Municipal. El show, el show mediático. O sea, estos dicen, ah, ahorita se me va a ocurrir decir esto y acá pues no pasa nada. Nadie se va a acordar. Y se la van a creer algunos. No, acabo de decir los que únicos que pueden decir son dos pendejos que tienen un programa que se llama El Punto G. Y pues que llega de aquí a aquí que tanto nos puede afectar, ¿no? Así es. Porque no dañamos la imagen del presidente ni la marca ratera del pan, ¿verdad? No, dañamos la imagen de los chihuahuens. Nosotros, güey. Sí, nosotros. Nosotros que no administramos un pinche peso, somos los que dañamos la imagen de la ciudad. No los gobernantes. Hace un año él decía que ese era su plan municipal, 19 mil pesos por familia. Y ahora, pues, la realidad es totalmente distinta. No, no. Y dijo que iba a haber acciones, güey. ¿Cuáles son esas acciones? Pues ya se quiso traer cinco millones de empleos. Hijo la chingada, ¿no? Neta, el presidente. No, 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 no. Bueno, en fin. Pero sí, o sea, buen punto. ¿Qué acciones ha hecho la presidencia municipal para mejorar la economía? No, por eso son shows. Son shows, güey. Y mientras más nosotros lo digamos, oye, ahora, viendo un mensaje ahí, porque ahora estamos, se enoja la gente. Bueno, pues ellos me quisieron mandar ahí un mensajito, ¿no? Dicen, ah, ahora ya tienen 15 días o más. Hablando nomás del presidente municipal. Que ya les llegaron al precio o algo así. Cabrón, pues entonces, ¿a quién hablábamos, güey? Pues sí. Yo iba a hablar de la mandaria ahora con... ¿Y cómo se llama el programa? Aquí con la gober. Aquí con la gober, güey. Pero nos dejó con tremendas uñas esperando el programa, la chingada. Con ganas de ir a transmitir ahí enseguida. Y luego a Morena también le hemos sacado la garra. Aunque es muy bien sabido que nosotros este... Nuestra característica de toda la vida, de más de 20 años que tenemos, de Grillo Fernández, un servidor, es ser antipanistas. Sí, antipanistas 100%. Independientemente de quién haya sido la oposición del pan. Antes era el PRI, ahora es Morena. Independientemente de todo, nosotros hemos sido antipanistas. Pero también de repente le damos sus buenos llegues a Cuauhtémoc Estrada, por ejemplo. Sí, el mismo Castrejón, el Liel. Cuando no se ponen las pilas. Y decimos que no hay oposición y bla, bla, a veces, ¿no? Pero bueno, en realidad, de quienes más vamos a hablar son de la gobernadora y de Marco Bonilla. Eso ya lo saben, hombre. ¿Para qué chingados reniegan y para qué hablan de que si nos llega el precio? Yo quisiera que alguien nos patrocinara. Sí, sí que nos lleguen. Se los estoy diciendo. Oye, no, deberíamos poner una cuenta de colecta de recuperación a algo. ¿Cuota de recuperación? Sí, 10 pesitos, 15 pesitos mínimo para que suene la cajita. Bueno, Fernando, se nos acabó el tiempo. Oye, más mañana, oye, primero que nada, darte la bienvenida, cabrón. Ya te he extrañado toda una semana. No quiere decir que no me la pase bien, cabrón, pero bueno, pues darte la bienvenida. Oye, este, pero para mañana, güey, no quisiera que iniciéramos el tema con las grandes obras de Maru Vázquez, güey, que fue a Cuauhtémoc a ver los avances de la obra. Ah, ya está manejando porcentajes así como el polideportivo. Como el polideportivo, Luis Achález, güey. Va en 5 o en 10%. No, hombre, güey. Oye, no le han metido, güey, ni siquiera una banqueta al corredor comercial. Y si no, hay que preguntarle a los cabutemenses, pero mañana analizaremos ese tema. Dice Mario Vázquez que va en 30%, yo dudo que vaya en 10%. Y si va en 10%, es porque los menones fueron los que le metieron. No, no, no. ¿Y sabes cuál fue la justificación de esa obra? La matanza de lo del primero de enero. Sí. El primero de enero, cuando se aceptó las muertes de lo del Cerezo, que será como al 6, 7 de enero, estaban arrancando esta magna obra, la más magnífica del gobierno estatal. Y ya se está acabando julio y no hay nada. Pero bueno, mañana vamos a hablar de obras públicas para que se sienta este contento Maru Vázquez de que le estemos dando publicidad. Ya que él se paga la publicidad en espectaculares, nosotros se la vamos a dar aquí en el programa. ¿Qué te parece? Sí, no, pero no. A ellos sí se les permite. De ellos todo vale. Que por cierto, también esa declaración de Marco Bonilla, qué risa, güey. O sea, apuñaladas iguales. O sea, sí estoy mal. Sí. Sí estoy haciendo mal. Yo sí puedo. Pero como también los demás lo están haciendo, entonces no me critiquen. Ah, que a toda madre. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ya empezamos otra semana el punto G y mañana, mañana miércoles, estaremos otra vez de nueva cuenta a las dos de la tarde. Oye, ¿sabes qué? Otro tema también está chingo. La Xochilmanía. Ah, ¿cómo no? El regreso de Gustavo Madero. La Xochilmanía. El panismo de Chihuahua. Todo Chihuahua con Xochilmanía. Oye, ahora, bichi, el Olson, el Luis Aguilar, ya volvieron a resucitar. Ya se están formando para ir a visitar a Gustavo Madero, güey. No, y los más panistas como Philly Terrazas. Don Leónel de la Rosa y todo eso, ya la Xochilmanía lo traen a todo lo que da, ¿no? Bueno, pues después de haber regresado de la semana en la Casa de los Famosos, yo no sé ustedes, pero yo sí me voy sumamente extasiado. Don Leónel de la Rosa y todo eso. Gracias por ver el video.